hola bienvenidos a mi canal yo soy chiquito jardinero don suculento estás en el canal de don suculento y en esta ocasión te quiero mostrar la equiberia imbricata según yo es imbricata amigos pero también algunos le dicen glauca o dicen que son diferentes y sí que hay bastante confusión en el mundo de las suculentas esta es una de esas plantas en donde hay mucha confusión porque actualmente hay muchos híbridos de hecho yo tengo algunos según yo esta es la imbricata según yo pero no me hagan mucho caso porque con tanto híbrido que hay a veces es muy difícil de reconocerla para mí las imbricata son plantas que crecen mucho que se hacen así bien grandotas esta le hace falta agua y está también un poco chillona porque la cambié a un lugar más iluminado como que estaba en un lugar con más sombrita la puse en un lugar más iluminado y me está haciendo la chillona hoy te quiero hablar acerca de sus cuidados te quiero mostrar algunos híbridos puede que si sean y pueden que no porque recuerda que tenemos la equiberia secunda y la equiberia secunda es sumamente similar a la imbricata de hecho hasta son difíciles de reconocer que por cierto estas te recomiendo que las dejes crecer mucho si es que la quieres reproducir para que te dé hijuelos ella es muy ellas son muy prolíficas entonces aquí tengo algunas cruzas creo que tienen cruzas con la wii otras son diferentes otras son otra cosa que no sé otras no las he logrado identificar en el mundo de las imbricatas son muy difíciles las identificaciones y cuando las compres con los viveristas son plantas que no no van a tener nombres a menos que sean inhibidos ya muy conocidos por ejemplo esta que se llama atlantis si te das cuenta es muy parecida pero el atlantis como que tiene por ahí un cruce con la wii o una cosa así medio rara no estoy al 100% seguro ya sabes que en el mundo de las suculentas nunca vas a estar al 100% seguro en lo que estamos aquí quiero quitar las hojas secas porque te digo que tiene cruza con la wii porque tiene por ahí la forma en la que la wii secan las hojas yo te lo había dicho en otros vídeos que para saber si una suculenta tiene híbridos del agua y tiene engrosamientos y también tiene como unos una forma de secar las hojas muy particular que tiende a tener tonos anaranjados esta es una atlantis bellísima y no está creciendo tanto como debería porque según esto que las atlantis crecían mucho a mí no me ha crecido mucho y mira que la tengo en esta maceta desde hace tiempo otro detalle que siento que le está faltando a mis suculentas es el abono de borrego no he conseguido el abono de borrego y por eso siento que no se están poniendo grandes voy me voy a hacer a la tarea de comprarles su abono de borrego en el atlante esta que está acá es una reindrops y es muy parecida a una que vería imbricata cuando tengas imbricata siempre se van a aparecer a las secundas siempre sí o sí vas a decir es imbricata o es secunda es imbricata o es secunda por ahí luego voy a hacer otro vídeo de las secundas y también de algunas otras con la clara azul y está la reindrops pues tiene estas gotitas en las hojas te comento que ahorita mis suculentas tienen hipermetrina en polvo tienen muchas hipermetrina porque estoy combatiendo las hormigas y por eso las vas a ver así las hipermetrina es muy 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 buena para combatir las plagas y yo puedo estar sin hormigas como tres cuatro cinco meses siempre que utilizo si permite bueno las reindrops pudiese parecer aquí tengo otro híbrido muy bonito que se llama ahí se me cayó esta pobre bueno te la enseñó esta esta es una arctic ice es parecida será que la arctic ice tenga algún parental de imbricata ustedes déganmelo o tendrá parental de secunda o tendrá un parental de alguna variedad como por ejemplo la que es run johnny obtendrá variedad de elegance es que sabes que son muy parecidas este es lo que son estas estas secundas imbricata elegance como que de algún modo se parecen algo y entonces cuando se desarrollan los híbridos tienen como que ciertas similitudes no ustedes digan ejercicio si no si están de acuerdo si no están de acuerdo también comenten lo dejamos la pantalla acá tengo esta belleza esta me gusta mucho porque ésta hace el tallo largo y hace forma de rosa hacia arriba es una belleza es muy parecida a una imbricata mira aquí lo puedes ver cómo se parecen bastante pero esta es bellísima y el largo tiene la la curiosidad de que el cargo el tallo lo va haciendo largo y eso es muy bonito porque al hacer el tallo largo parece que es una rosa es bellísima otro detalle que te quiero dar si tú a este tipo de plantas que parecen imbricatas incluso también las secundas les das macetas muy pequeñas van a estancar mucho su crecimiento y al estancar su crecimiento también van a estancar mucho su reproducción si tú quieres reproducir estas suculentas y que éste te den unas rocetas bellas hay que ponerlas en macetas grandes de hecho esta la voy a poner en maceta grande pero crecen mucho esta creo que es una verdad que se llama amistad me parece no estoy 100% seguro y es muy bonita mira qué belleza como que este es un híbrido coreano y ahí va amigos ahí va la estoy trabajando mucho trae por ahí un bebé e intenté reproducir por hojas no siempre se da pero mi intención es hacer que crezcan más para poder comenzar las reproducciones una vez que controlas las plagas en tu jardín puedes empezar a intentar que las suculentas crezcan más para reproducir las estas son variedades que yo creo que son híbridos parecidos mira qué bellos están y realmente son bellísimos son muy muy hermosos ya los quiero reproducir pero como te digo hay que darles una maceta más grande hay para que empiecen a engrosar y se hagan así grandotes grandotes pues hay que darles eso esta que está aquí creo que era una blue cool blue curvas azules es sumamente parecida y aquí es donde vas a empezar a dudar porque todo se parece a todo y a la vez no se parece mira qué bonita está es muy parecida verdad que si ustedes que piensan será imbricata será que si será que no luego por ahí algunas tienen como cruces de azulita también o sea son tantos los híbridos que se están haciendo que ya es muy difícil reconocerlos y por eso también es muy importante guardar los nombres esta la quiero hacer que crezca más si yo siento que esta que vería no sé si tenga por ahí un híbrido pero no está creciendo tan rápido como a mí me gustaría entonces hay que cambiarle la tierra sería bueno y venir y cambiarle la tierra y ponerla en una más está más grande para que ella se estire a lo lindo ya voy a hacer que mis suculentas hagan grandes para poder reproducir las y tener muchas 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 suculentas pero tengo que tener cuidado con con la con la cochina y algodonosa a lo mejor no las hago tan tan grandes pero si lo suficientemente grandes para comenzar sus reproducciones ya que esta planta si la tienes en una maceta muy chiquita pues no se te va a reproducir estas están bellísimas de estas también tengo como que esta otra variedad que te voy a mostrar esta pobre se ve que es más tirando a secunda pero como te digo no siempre se puede estar seguro a esta le cayó right todo esto que estás viendo no es hongo es que le cayó h 24 casa y jardín y me quemó la suculenta en mucho cuidado con el h 24 casa y jardín porque si le aplicas mal tema quemar la planta también quiero cambiarle la tierra ponerla en una maceta más grande y dejar que se hagan gigantescas porque se hacen gigantes qué bonita está está muy bonita a pesar de que trae por ahí esos problemas se sigue viendo muy linda la vamos a reproducir mucho este es un híbrido muy bonito muy bonito verde muy suave entonces no lo quiero perder las vamos a reproducir que más tenemos déjenme las voy poniendo como las voy alejando esta también es un híbrido muy hermoso muy hermoso mira aquí lo estás viendo trae por ahí su insecticida y aquí también me cayó la plaga de el h 24 casi jardín lo que vamos a hacer es que voy a cortar estas hojas las voy a cortar todas las voy a sembrar y voy a sacar las hojas secas por supuesto estas suculentas dejan las hojas dejan muchas hojas secas ten cuidado con ese detalle nada más hay que venir vas a batallar hasta para costarlas pero si sale y vamos a sacar toda la hoja que quedó mal la vamos a quitar para que se renueve y pues a ver si nos da bebés pero obviamente se ve que es un híbrido de imbricata es muy delgada la línea entre imbricata y secunda según yo la imbricata más secunda que tengo es esta bien aquí te la voy a mostrar que te la traje para que la vieras tú podrías pensar que es una imbricata por supuesto pero se ve más secunda y no sé si a veces hay un híbrido que es secunda con la hecheveria págida o gibiflora y entonces esas crecen muchísimo son muy grandes y otras son más pequeñitas voy a investigar bien acerca del tema porque hay está acumulando tirando la tengo que poner sí o sí en una marca más grande este no sé si alcance sabe la diferencia es muy muy tenue es que está como que no parece tanto rosa y está así mira ahí se ve una es más azul este es de un color azul más profundo y este es de un verde más suave creo que esa sería una de las formas para poder identificar pero por lo demás puedes batallar pudieras parecer que es la misma pero no pero no pero no pero no pero no pero no mira ahí estás viendo está también tiene más pétalos o más hojas y ésta tiene menos y son más alargados entonces son el tipo de plantas que necesitas tenerlas en vivo para poderlas distinguir y son muy bellas que otra no te he mostrado es que sabes que de estas tengo varios híbridos yo dije no me voy a llenar de híbridos de hecho me gustaría conseguir una imbrica está como más natural si es que no la tengo por aquí ya pero siempre que hay imbrica está yo digo no tú ponme la ponme la imbrica está para ver si un día encuentro una que me gusta mucho mira por ejemplo ésta tiene los bordes más rosados y como que tiene por ahí algo del agua y no lo sé es muy distinta es muy muy distinta y sí que son complicadas luego también tenemos otras como estas que son más verdes son más verduzcas o que ya tienen híbridos de otras suculentas de estas podemos decir que se puede que una green mountain pudiera ser un híbrido la blue greens a la blue a tú creo que se llama huequebría todo y aquí tengo esta que decidí decapitar para sacar bebés y también para que no creciera demasiado estas plantas se suelen hacer gigantescas suelen crecer muchísimo si tú les das la oportunidad se van a ser muy grandes y también te van a dar muchos bebés entonces esa es una suculenta que yo intento controlar bastante porque si no se hace grande 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 y me saca bebés a lo loco y a veces uno piensa que no los vas a vender todos jaja pero mira aquí ya tengo bebés mira tengo hermosos bebés que están saliendo de esta bella equiveria voy a poner a reproducir por supuesto que la vamos a poner a reproducir más y para ello necesitamos ponerla en macetas más grandes también te voy a hacer como con secundas híbridos de secundas que va a ser el siguiente vídeo y también como con azulitas porque también tengo azulitas que son como familiares y a lo mejor unas verdes que son como la blue mountain green mountain blue prince también quiero hacer uno de subseciles porque si he estado coleccionando variedades de este tipo yo lo que te recomiendo es que las tengas en una maceta gigantesca si quieres sacar muchos bebés pero después no te quejes porque se hacen muchas estas y es una suculenta que suele hacerse como plaguita que sea que es muy plagífera y es muy plagífera este las tengo algo secas ya necesitan riego y ahora vamos a dar un riesgo pero yo he sacado mogollones o sea he sacado mucha suculenta mucha suculenta de esta igual algunas son bebés y no las logró identificar si son de la misma variedad o sea porque porque se parecen mucho por ejemplo se supone que está ahí está son diferentes estos son son diferentes una como que es más verde la otra es más rosada y está esta no es hija de esta esta vez ser hija de esta que está acá porque aparte sacado de veces creo que si mira y las tienes que tener en vivo para que las puedas diferenciar porque si no no se va a poder por ejemplo ves creo que éstas y son hermanas me parece que sí y esta no está así diferente tengo varios y minutos como te digo me parece que está éstas y éstas y es diferente vez tiene las hojas como menos rosadas entonces y son tres variedades diferentes completamente y ya luego pues tengo éstas estas no que son como más roseta como de rosa éstas y éstas y no quiero que se me pierda porque es una variedad que me gusta mucho pero era difícil de reproducir a veces no todas te van a dar tantos bebés está creo que no me está dando bebés se hizo grande 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 muy bonita pero no me daba bebés entonces a veces algunas no dan bebés y pues tienes que el capital o reproducir por hoja es una suculenta que por hoja te va muy bien pero yo no te aconsejo reproducir la por hoja está yo te aconsejo que te esperes a que te dé esto que te dé los hijuelos y ya desde los hijuelos comienza su reproducción los hijuelos los dejo que crezcan mucho antes de cortarlos para no perder las plantas me espero a que crezcan mucho lo más que se pueda y ahí es cuando ya los comienzo a reproducir es una planta que le gusta mucho el agua la puedes tener a sol directo por supuesto pero yo a mí me gusta más tenerla en sol indirecto o con algo de ligera sombra para que tenga un verde muy bonito ya si les pones más iluminación o más luz directa se va a compactar es una planta que compacta también muy bonito pero te va a dar menos de veces así tú quieres que te dé muchos bebés le tiene que dar algo de sombra por las horas más los más fuertes y con eso te va a dar muchos muchos bebés y no vas a poder no vas a saber qué hacer con tanto bebé porque literal es de las suculentas que dan muchos bebés no siempre como te digo hay variedades que se batalla y hay variedades que se batalla para tener los bebés y entonces hay que decapitar pero es una decapitación que funciona bastante bien la decapitación siempre hacerla en primavera verano nunca en otoño invierno porque ésta si decapitas y no y hace frío no va que no va a sacar bien las raíces ya me ha pasado mira este híbrido yo pienso que este es un híbrido que tiene como híbrido de azulita o tú qué piensas yo pienso que es un híbrido con azulita está muy muy linda esta suculenta y bueno vamos a quitar las hojas es muy importante quitar las hojas porque aquí se guardan mucho tipo de plagas se guarda aquí es una suculenta que sí o sí necesita este mantenimiento de estarle sacando las hojas secas lo que puedes hacer es sacarla del envase este envase ya está muy bien mira qué bonito y intentar este de ese modo ir sacando bien las hojas a veces se batalla y a veces no luego hay unas que tienen unas hojas bien pegadas y como se batalla y bueno amigos qué te ha parecido este vídeo hablando de que varias secundas cuéntame cuál ha sido tu variedad la que más de que vería secundas de que harías indicadas cuéntame cuál es la variedad que más te ha gustado voy a investigar más porque sé que hay como dos diferentes una está como que tiene la que es muy grande está como con cruza de guibiflora o de pálida o sea porque es una suculenta que crece mucho y la otra la roseta se queda más chiquita sí y luego hay otras que son como ésta que tienen unos tallos muy largos y parece que son rosas así bellísimas qué te ha parecido este vídeo yo soy don suculento te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima